Mucha gente que llega a la consulta, llega cuando ya se ha roto. Es decir, esto lo vi hace... o sea, me di cuenta hace mucho tiempo. Cuando empecé a ver pacientes, yo decía, qué pena que a esta persona hace dos años nadie le dijera si sigues así te rompes. Es decir, a mí me parecía clave que existe prevención en muchísimo... prevención en el cáncer de mama, prevención en el cáncer de prostata, prevención en el cáncer, ya no te digo, en el cáncer de pulmón. Todo tipo de cosas y no había prevención en salud mental alguna. Y de hecho sigue sin haberla demasiado. Es como que al final del final del final de repente hay voces que dicen, oye, por cierto, pero no hay prevención. Entonces, cuando yo vi que eso llegaba, cuando empecé a darme cuenta que la gente solo acude al psiquiatra cuando ya está muy mal, cuando ya tienes la depresión, cuando ya tu vida no tiene sentido, cuando estás en las drogas, cuando te trae un familiar porque no puedes con tu vida. Yo decía, si pudiéramos meter la prevención en diferentes ámbitos de la sociedad, conseguiríamos que mucha menos gente se rompa. Y entonces pensé, a nivel educativo, hay que enseñar a los profesores inteligencia emocional, a nivel de las universidades, de los másters, pero dije, uno de los aspectos más importantes es la empresa. Que si conseguimos que las empresas inviertan un poquito de dinero en lo que ahora llaman Wellbeing o todo esto que es Mental Health o cualquiera de estas cosas, podemos avanzar mucho. Y entonces nos ocurrió esta idea, mis hermanas y a mí, con un socio que es muy amigo nuestro, en el cual nosotros lo que les proponemos son las empresas y tú te das cuenta cómo respira la empresa. Tú llegas y dices, porque todo esto viene Andrés, porque a veces me pasaba que una empresa me invitaba a dar una conferencia, imagínate, no, 400 empleados, 500 empleados. Yo daba una conferencia y al terminar, yo en ese momento no tenía libro, yo decía, bueno, y dejaba mi correo. Si alguno tiene alguna duda, mi correo. Y entonces recibía decenas de correos. Y la gente me preguntaba, en mi caso particular me pasa esto, a mí me sucede esto. Entonces dije, por un lado tengo que escribir un libro para que la gente le ayude. Pero por otro lado, ¿por qué no proponemos a las empresas pequeños talleres y una cosa que para mí era clave? Tú escuchas mi conferencia, tú acudes a dos o tres talleres que te personalizamos. Y de eso tú me dices, vale, de todo lo que me has contado, María, o Isabel, mi hermana, que lo hace conmigo, a mí lo que me pasa es que soy muy obsesivo y muy rígido en mi trabajo. Y eso es lo que me repercute. ¿Cómo trabajo esto? A mí lo que me pasa es que me cuesta ser empático con los que están debajo de mí porque me parece señal de vulnerabilidad. ¿Cómo se hace eso? A mí lo que me pasa es que soy una persona poco sociable. A mí lo que me pasa es que me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar en público porque tengo un trauma porque esto. Es decir, dijimos, si a estas personas les ofrecemos la posibilidad, no porque estés mal, sino porque te hago una pequeña prevención o porque alguien dice, sé que no estoy mal, pero si sigo así me puedo romper con este ritmo de vida que llevo. Entonces empezamos a hacerlo. ¿Cuál es mi idea? Conseguir que en todos los estratos de la sociedad, a nivel profesional, personal, educativo, social, cultural, cada vez haya más formación emocional porque cuando tú sabes gestionar tus emociones tienes mejor salud física y mejor salud psicológica. Lideras mejor tu equipo, llevas mejor una clase, ayudas a que el aprendizaje de los alumnos sea mejor, ayudas a que la gente en la universidad se tome mucho más en serio lo que aprende, ayudas a que la gente que de repente acude a un máster salga de ese máster no solo fortalecido a nivel de conocimientos financieros, sino también para desarrollarse en la vida. Considero que es clave que la gente que accede a puestos de responsabilidad haya tenido un cierto conocimiento emocional. Porque un directivo que no es líder, que para mí un líder es una persona que tiene un mensaje, sabe comunicarlo, es optimista al respecto, es coherente con su vida y sabe gestionar emocionalmente a las personas. No es fácil, porque son líderes, tampoco hay tantos, pero me parece que el líder del siglo XXI necesita tener esos conocimientos. Entonces un líder me pasó otro día en consulta con un paciente que dirige una empresa y que en un momento dado me dijo «Marían, es que yo no creo en la inteligencia emocional, me parece cosa de débiles». Entonces le dije «bueno, yo respeto todo, pero no estoy de acuerdo». Me pareció una cosa, una barbaridad, pero le dije tal. Me dijo «de hecho me parece que algunos os queréis hacer ricos ha costado una estupidez». Me pareció duro y yo que soy una persona súper cordial y que es muy difícil enfadarte conmigo, le dije «necesito que salgas un momento de mi despacho». «Porque me acabas de agredir». Le dije «entonces, es que yo no lo entiendo. A mí me parece que en esta vida cuanto más duro eres con alguien, mejor responde». Y ante la dureza, la rigidez y la exigencia por encima de todo, si tú tienes demasiada empatía, bueno, claro, es que te estás yendo a un extremo, pero yo estoy hablando de ver que de frente de ti hay una persona y eso es empatía. Y la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Es decir, yo busco ponerme en tu lugar. Yo, Mariana Rojas, tengo un defecto y es que soy hipersensible. Yo, me he mostrado un problema, yo conté hace poco en una conferencia una anécdota que me sucedió hace unos meses para que la gente sepa que soy sensible, es que yo tengo que trabajar que las cosas, porque me emociono con mis pacientes, un paciente mío está en un proceso de selección de una empresa y me dice «tengo la entrevista el martes a las 5» y yo el martes a las 5 de acuerdo de mi paciente y a las 8, si no me ha escrito, le llamo. Oye, ¿cómo ha sido? Sí, pero porque lo llevo. Si un paciente mío está en una crisis matrimonial o una crisis de pareja o en una situación, lo llevo. Puede que no le llame, pero lo tengo ahí. Es decir, me lo llevo, no en el sentido del sufrimiento, sino que me lo llevo como acompañamiento. Me gusta que a mi gente le vaya muy bien. Saliendo un día de la consulta, me comentó un paciente al salir que era el aniversario del fallecimiento de su mujer, que había fallecido hacía dos años de un cáncer, gente muy joven, un drama. Y me fui a la consulta caminando por la calle, un poco tristona, me da pena, la conocí, ella era una persona muy buena, falleció con 30 años, un tumor de golpe y tal, y había una iglesia abierta y entonces dije que era, entré en la iglesia y había un funeral, digo, aquí adecuado. Y de repente la humilía sobre el tipo que había fallecido era tan espectacular que me puse a llorar entre los sentimientos de estos y los otros y los de al lado. Me acompañó en el sentimiento, pero yo, bueno, tuve que darle pésame a toda la familia porque claro, y la gente, conocí a usted al fallecido y yo, era una persona excepcional. O sea, digo, ¿por qué? Es decir, cuando uno se conoce es mucho más fácil que sea capaz de gestionar las cosas. Y volviendo a la empatía de la que te hablaba, Andrés, la empatía consiste en que yo veo tu cara, veo tus facciones, veo que te estremeces, veo que te emociones, veo que se te empañan los ojos y entonces te juzgo menos, te trato mejor. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que no ves a nadie, o sea, no ves una cara, ves un mensaje. Y como no se activan ni las neuronas espejo, ni la empatía, ni la oxitocina, ni el hemisferio derecho, que es todo aquello que nos hace ser emocionales, aparece la rabia, aparecen esas barbaridades. La gente dice unas barbaridades en las redes sociales porque no hay otra cara delante. En el momento que tú eso, eso tienes que decir a una persona que la tienes delante, es imposible que te salga eso porque ves una cara, ves una historia, ves, es mucho más difícil, a menos de que vayas conduciendo por la calle en Madrid, ahora apunta y te pita el de al lado, fuera de ese momento y por eso yo la mascarilla me parece que ha hecho, pero entiendo que se tiene que poner, ha hecho mucho daño porque no te ves, entonces deshumanizas a la gente, la gente va por las calles y no ves esa persona con esos sentimientos y esas emociones, sino ves a un tipo que te está molestando y no puedes pasar. Ves a una madre con un niño que te está entopeciendo el paso, ves a una señora mayor que tarda mucho en cruzar la calle y tú estás en el coche y nos hemos dejado de mirar con la parte afectiva y cuando bloqueamos la parte afectiva perdemos la esencia del ser humano, perdemos esa chispa por vivir, por eso yo quiero que a pesar de las circunstancias volvamos a lo humano, a lo real, porque sin hemisferio derecho, sin oxitocina, sin empatía, esto lo echamos a perder. A mí me parece que para acertar en la elección afectiva es uno de los temas más importantes del amor, dura muy poco tiempo, pueden ser de segundos a un par de años, a tres años, pero es lo más importante en una relación, porque si esto se hace mal, como decía el Quijote, quien no acierta en el casar no acierta en nada, es decir, uno se equivoca, uno será completamente infeliz si se equivoca en la elección afectiva y en principio pasó una vez en la vida, por lo tanto, cuando una persona te dice que se ha casado cuatro veces, claramente ni siquiera con la rutina ha ido mejorando en la elección, por lo tanto, ¿qué pasa con el tema de la elección afectiva? El primer paso, lo primero que pasa es que hay un sentimiento, una chispa, un flechazo, una revelación, uno se queda ciego, se queda impactado, se queda, hay una atracción física, más en los hombres, psicológica, más en las mujeres, se descubre algo, algo se ilumina dentro de nosotros, es una sensación incluso física, en España se dice el gusanillo, yo no sé si esto se dice aquí, y uno de repente tiene interés y dice, quiero conocer a esa persona, me interesa, tiene algo especial, y entonces viene la segunda fase que se salta el 90% de la gente que es poner la cabeza, inteligencia, eso puede durar, este paso puede durar unos segundos, unos minutos, unas horas, unos días, unos meses o unos años, pero esa cabeza, si uno se salta ese paso, probablemente se equivoque en muchas ocasiones, y a qué me refiero con poner la cabeza, me conviene, me conviene enamorarme de esta persona en la que claramente siento algo, pero no estoy locamente enamorada, todavía no ha dado tiempo, nos acabamos de conocer, me conviene enamorarme de esta persona, no es un separado, tiene tres hijos, bueno, está a punto de separarse, pero seguro que se separa por mí, como me decía hace poco una médico de mi hospital, me llama un día, estaba yo de guardia, y me llama al busca, y me dice, ¿puedes bajar un momento a urgencias y tal? Le digo, bueno, esto será algo grave, tres de la mañana, y me dice, Marian, he encontrado al hombre de mi vida, me he enamorado locamente, digo, esto es para las tres de la mañana hoy, y me dice, es un médico, es estupendo, es no sé cuándo, es, me empieza a contar, y encima está a punto de separarse, y le digo, yo no me enfrascaría en esta relación, y me dice, Marian, mira, es que es estupendo, me ha dicho que es que gracias a mí por fin va a poder separarse, porque ella, él lleva mucho tiempo que no sé si separarse o no, pero gracias a mí va a realizar ese paso, ¿cómo lo ves? Y digo, no me gusta, hay hijos, hay hijos, yo, si encima no está separado, yo no me metería en esta relación, Marian, es que tú eres, eres demasiado exigente, un año más tarde, sigue sin haberse separado, ella está destrozada, y locamente enamorada, no puso la cabeza en el momento adecuado, es decir, la cabeza hay que ponerla, es que, él es ateo y yo soy católica y a mí me importa mucho, pero bueno, yo le convertiré, uy, hasta que no haya una conversión exacta, no aventurarse, porque luego, uno lleva diez años casado y dice, pues está a punto, está a punto, pero todavía no se ha convertido, ¿no? Y hay temas que tiene que haber una claridad de ideas, es que él quiere que me vaya a vivir a Australia y yo prefiero quedarme a vivir en Chile, pues quizá no es la persona más adecuada para uno, quizá cambiar completamente de continente, ¿no? O sea, pues eso hay que analizarlo, valorarlo, indagar conocer a la otra persona, hay que conocerse, antes de caer locamente enamorado y no haber marcha atrás, uno tiene que tener un conocimiento de la otra persona y saber cómo es, cuáles son sus gustos, sus aficiones, su familia, qué tipo de familia tiene, uno no tiene por qué rechazar a una persona por la otra familia, pero no olvidar que uno se casa con la familia del otro y entonces, no es estupendo, pero tiene una familia, tiene una madre, bueno, no tengo cuidado, no habré visto yo gente que me ha dicho, llego a saber cómo era mi suegra y no me caso, por mucho que era maravillosa su esposa, ¿no? Entonces, como siempre dice el doctor, mi padre dice, que el amor cuando llega puede ser muy ciego y cuando se va es muy lúcido, en ese momento, donde bueno, da igual porque es que es un sentimiento, es que nunca he sentido algo igual, uf, y cuando la gente me dice eso, digo, ya hay la cabeza, ¿no? Y entonces, cuando yo ya he valorado, he utilizado mi cabeza, mi inteligencia, he hecho pros y contras, digo, la verdad es que esta persona me conviene, tiene mis valores, encaja en mi proyecto vital, más o menos somos del mismo estilo de vida, siguiente paso, pues a ver si me enamoro del todo esta persona, hay personas que les sucede que de repente dicen, es perfecto, pero no, no acaba de surgir la chispa, no sé qué pasa que no, que no, pues uno ha llegado al segundo paso pero no ha pasado al tercero, es decir, tras ese análisis, uno dice, pues voy a intentar enamorarme, y esto que les estoy contando, puede durar, puede todo pasar en una noche, y uno en una noche lo conoce, tiene el flechazo, hace un examen exhaustivo, saca la lista de los tics, lo hace todo, dice, compensa, me conviene, no me ha mentido, no me ha engañado, me enamoro en la madrugada y al día siguiente digo, es este, ¿no? pero generalmente dura un poco más de tiempo o hay que intentar que dure más tiempo, y luego, intentar a veces, o sea, yo a veces hay personas que me dicen, he encontrado a una persona estupenda para mí pero no estoy enamorado, y le digo, bueno, pues con lo mal que está el mercado, le digo, quizá te conviene fomentar esta relación a ver si surge el enamoramiento, y quizá no tiene que ser tan flechazo como tú esperabas que fuera a ser, y va a ser un enamoramiento de sentimientos y también muy de cabeza, ¿no? Hay distintas velocidades, a veces la mujer conoce a un chico por la noche y dice, y el otro todavía está pensando en que al día siguiente tiene una barbacoa con los amigos, y ella va con una velocidad y el otro se agobia, por eso yo a las mujeres les digo que no, aunque el día que conocieron a su marido ya vieron que iba a ser su marido, que no lo digan, porque el hombre huye. Yo hace poco conocí a una chica, bueno, una amiga de unos amigas míos que me dijo que había conocido a un chico que es muy amigo mío, y dice, sé que con este tío me caso, y le dije, te pido por favor que no se lo digas, este huirá en sentido contrario, creo que podéis hacer que no lo digas. Efectivamente, empiezan a quedar y me dice, él, esta chica que me llama pero no sé yo, si la noto muy interesada probablemente no me guste, la llamé y le dije, deja de llamarle, no le escribas, no le contestes, no hagas nada, ya están saliendo, pero que la mujer se apilla porque el hombre se agobia con facilidad. Y el cuarto paso, la voluntad, es decir, empezamos por un sentimiento, utilizamos la inteligencia, volvemos al sentimiento y la voluntad, como decía el doctor, la joya de la corona, poner en la guinda el pastel, los sentimientos son un paisaje interior fluctuante, uno no quiere todos los días igual a su madre, uno se levanta un día y dice, mi madre es estupenda, pero hay momentos que uno dice, ay mi madre, pues qué pesada es, ay mi madre, pues si la quiero, pero hoy mejor no la llamo más. Y eso no significa que uno corta la relación con su madre y no vuelva a hablarse con ella, uno a los hijos no siente lo mismo por ellos todos los días, les quiere, pero un día que no se enfada con un hijo porque le hace una gamerrada, uno dice, este hijo mío lo tiraría un día por la ventana, pero le quiere y no tira la relación con su hijo por la ventana, pues en las relaciones de pareja no puede ser todo idílico porque los sentimientos hacia todo cambian constantemente, uno se levanta un día y le encanta su trabajo y al día siguiente uno no lo puede soportar, un día uno quiere a su jefe y al día no le puede soportar y uno no deja el trabajo porque un día no soporte a su jefe, pues con la pareja, con el noviazgo, con el matrimonio pasa lo mismo, hay días que uno está encantado y hay días que uno pues que no está tan encantado pero eso no significa que haya que terminarlo todo ¿por qué? porque hay un deseo de luchar por esa relación uno pone la voluntad y amar es desear amar es una decisión que uno toma de yo voy a querer a esta persona para siempre a pesar de que hay días malos a pesar de que haya momentos complicados para esto hacen falta dos cosas a nivel diría psicológico psiquiátrico uno que la persona se deje amar que sea entre comillas amable si una persona no se deja amar por mucho que uno haga un esfuerzo esa relación no puede funcionar y hay gente que no sabe amar o no sabe dejarse amar porque es un muro porque es muy fría o porque que es la segunda cosa tiene un problema psicológico un trastorno de personalidad una inmadureza afectiva es una persona que no se sabe comprometer que se agobia con facilidad un obsesivo un maniático y muchas veces en las parejas se observa que de repente empieza a haber muchos roces y nosotros por ejemplo vemos en nuestra consulta gente a la que hay que darle pautas muy concretas para intentar ayudar a que esa relación sea una relación fluida entonces yo que recomiendo siempre a la gente al respecto saber que busca uno es decir yo tengo una buena amiga mía muy buena que en este último año ha habido seis chicos que le han encantado y de los que teóricamente se ha enamorado y es una persona súper sensata estupenda a la que quiero muchísimo hace una semana me senté con ella en una mesa con un papel y le dije los nombres de los seis Felipe, Miguel, Diego, Luis le puse los nombres y le puse las características principales de los seis le dije no se parecen en nada creo que estás perdidísima en lo que buscas países distintos religiones diferentes trabajos que no tienen nada que ver aficiones y le digo me parece que lo único que sabes es que quieres un novio pero no tienes ni idea de lo que quieres o sea que primera cosa que yo recomiendo ¿qué buscas? yo siempre que tengo un paciente soltero en la consulta o una le digo ¿qué buscas? encima tengo así una lista de solteros e intento también luego presentarlos aprovecho y tengo mi pequeña lista de Excel Mental donde pues cada vez ¿qué tal? le digo este encaja con y bueno por ahora no se me ha dado mal ya llevo dos en este año y estoy muy orgullosa pero yo lo primero que hago es ¿qué buscas? pero sobre todo no por saberlo yo pero está bien que yo lo sepa sino porque él me dice pues la verdad es que no sé qué busco es muy duro no saber lo que uno busca no saber lo que uno quiere en la otra persona que si quiere una persona religiosa quiere una persona con valores que una persona como les contaba anteriormente en la conferencia anterior esta chica modelo que ha puesto un anuncio y ha dicho busco multimillonario soy guapa y estupenda ¿no? pero supongo que lo habrán leído y que le ha contestado yo como multimillonario empresario y economista tú eres un valor que va a ir cayendo con los años y yo voy a ir subiendo con los años porque voy a ir ganando más dinero por lo tanto mi pacto es que te alquilo durante los años en que valgas la pena y luego te dejo ¿no? o no hay una cosa que está clara lógicamente súper en contra ¿no? pero los dos tienen claro lo que buscan o sea ¿qué buscamos? ¿busco un tío con dinero? pues me voy a la puerta a un banco ¿busco un tío religioso? quizá me tengo que ir a la puerta a una iglesia o quizá entrar si yo busco a un tío universitario a un tío profesor o a una persona de un tipo de ambiente a un chico deportista saber qué buscamos características interiores y exteriores educar a los hijos en ser selectivos cuando la gente me pregunta ¿usted cree que existe o tú crees que existe el hombre de tu vida o la mujer de tu vida? yo siempre digo lo mismo depende del grado de exigencia que uno tenga para una persona que todo vale no hay un hombre de la vida hay cientos de hombres de su vida para una persona exigente hay una persona con la que encajará al 100% habrá 20-30 personas con las que encaje un 90% y poco a poco con un triángulo y todo depende del grado que uno tenga de exigencia a pesar de que uno vaya cumpliendo años y uno se empiece a agobiar porque parece que se pasa el arroz como se dice en España que no sé si se dice aquí igual que parece que pasa el tiempo y no hay la barrera de los 30 hay la barrera de los 35 y de repente uno empieza a bajar el listón y entonces de repente empiezan a entrar bueno ya entran los separados entran los divorciados los que tienen hijos bueno está casado y está a punto de separar y entonces lo que nunca hubiese entrado empieza a entrar porque uno ya dice bueno tengo que bajar el listón porque si no me quedo soltero uy quizás es mucho mejor en los tiempos que corren cuánta gente que se intenta casar en el último minuto de penalti al final a los 35-36-37-38 con el primero que pasa y de repente cuatro años más tarde pues no no nos conocíamos del todo bien era muy maniático y yo no me dejé tal y se sufre muchísimo en ese momento porque cuando una persona ha tenido las ideas claras de lo que busca y no ha encontrado algo no agobiarse hace tres meses o cuatro que estuve en México y una conferencia de niñas de un colegio eran como mil niñas entre 14 y 16 años sobre el tema de cómo enamorarse a esta edad y no morir en el intento bueno pues unas 30 niñas me escribieron y me preguntaron es que no encontramos a nadie con nuestros valores y nos quedaremos solteras 15 años digo puf todo lo que les queda digo no hay que agobiarse tan pronto digo a partir de los 40 podemos agobiarnos un poco pero a los 15 y si me quedo soltera toda la vida porque no encuentro a nadie que digo es muy pronto para agobiarse ¿no? tercera recomendación que yo daría evitar probar no es cuestión de bueno voy a probar con este porque si no pruebo porque si pruebo quizás surja a mí no me encanta pero es un buen momento porque es una experiencia y quizás luego surja el amor ¿cuál es el problema de probar? que uno se encariña y es muy difícil cortar una relación cuando hay cariño que no enamoramiento pero si cariño yo tengo yo tengo una amiga mía que cuando estaba con un chico me decía Marín no estoy enamorada ¿cómo corto ahora? si es que ¿cómo voy a cortar? si es que ya quiero tanto a su familia me tratan también cuando voy a comer a su casa y ahora voy a destrozar a su madre y así seguimos lleva sin estar enamorada desde que empezó pero hay tanto cariño Marín yo soy incapaz de cortar por eso yo muchas veces digo cuida con el tema del probar que luego toda ruptura dolor mucho llanto mucho clínex mucho momento de tristeza tener cuidado con esto ¿no? cuatro trabajar la voluntad en todo es decir cuando uno empieza desde el primer momento detalles pequeños o sea queriendo agradar a la otra persona constantemente decir ¿qué puedo hacer para hacerla feliz? explicaba antes uno de los temas más importantes para que una relación funcione es conocer cómo es la otra persona y cuando digo la otra persona me refiero uno los hombres y las mujeres no son iguales daba un ejemplo muy divertido en España hay un monólogo que se llama el cavernícola que se ha explicado antes que no ha llegado a Chile por lo que me han dicho en el cual es un señor que hace un monólogo que explica cómo era el hombre de las cavernas y la mujer de las cavernas entonces decía el hombre de la prehistoria solo hacía una cosa salir a cazar el hombre del siglo XXI no hace una cosa salir a cazar la mujer de la prehistoria salía a recolectar florecillas información del viento las lluvias la mujer del siglo XXI sale y saca todo tipo de información allá donde quiere es decir el hombre y la mujer son distintos el hombre necesita sentirse valorado en una relación la mujer necesita sentirse querida el hombre necesita sentirse necesario la mujer completamente amada el hombre cuando está mal se aísla necesita su soledad sus minutos pensar lo que ha pasado la mujer cuando está mal necesita hablar 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 entonces los hombres cuando ven mal a las mujeres en muchas ocasiones las dejan solas para que piensen como ellos harían y la mujer piensa que el hombre ya no la quiere entonces se produce un problema de comunicación enorme y a veces basta con decirle al hombre déjale que hable que hable da igual tú escucha durante 7 horas se hace falta pero la mujer se siente comprendida y el hombre si le preguntan 14 veces ¿qué te pasa? es que no lo quiere contar porque es que no sabe y los hombres y las mujeres son distintos y hay que aceptarlo y hay que conocerse yo siempre he pensado que si no me iba bien lo de la psiquiatría montaba como decimos en España un chiringuito para enseñar esto a los hombres y a las mujeres para que las parejas funcionasen ¿no? como quinto tema hablaría del tema de la sexualidad ¿no? que me parece un tema súper importante la sexualidad hoy en día está banalizada y más en las relaciones de los jóvenes en todas partes parece mentira que cualquier anuncio de lo que sea de coche de perfume de floristería de jardinería de lo que sea tiene que tener un contenido sensual sexual si no parece que no vale la pena ¿no? a mí esto es un tema que siempre me pareció importante y más después de toda mi experiencia en Camboya uno de los días que yo estaba en uno de los burdeles yo cuando llegaba al burdel yo pagaba la habitación que tenía una de las habitaciones yo pagaba el precio y pagaba por todas las niñas les voy a contar una anécdota en la que había 15 niñas sentadas y ellas estaban pintadas preparadas para los clientes y delante estaban siempre el proxeneta chulo del burdel y la madame que es como la que se encarga de las niñas y ese día me acompañaban dos entre comillas enfermeros que eran dos guardaespaldas porque claro como comprenderán yo aparecer sola por esos lugares y entonces yo había aprendido un poco de Kmer que es la lengua de allí y llevaba una traductora y entonces de repente me quedo hablando solas con una niña y le digo ¿desde cuándo estás aquí? me dice desde que tengo 10 años y le digo ¿y cómo te sientes? dice yo a veces envidio la suerte que tenéis las mujeres de los países ricos que podéis elegir con quién tener vuestra primera relación sexual porque yo habré pasado por aquí 500 o 1000 clientes pero el que todas las noches sueño y tengo y más me marcó es el primero ¿no? a mí esto me hizo que pensar hoy en día que se intenta especialmente en Estados Unidos banalizar la primera relación sexual que hay que perder la virginidad ya porque es una cosa que hay que perderla lo antes posible ha salido un estudio en las universidades americanas que como el sexo se ha convertido en algo tan de usar y tirar en las universidades que todo el mundo lo tiene constantemente que la gente se deprime y entonces como los americanos son así y pasan de un radicalismo al otro con una facilidad pasmosa ahora se está empezando a lanzar un movimiento en Estados Unidos y es no mantener relaciones y aprender a esperar porque se ha visto que la gente la gente joven está en la cantidad de relaciones esporádicas sin compromiso que tiene que haciendo estudios no sé si es 20.000 estudiantes sensaciones de vacío ideas de suicidio tristeza es decir se ha perdido la dignidad del ser humano en el ámbito sexual se ha convertido en un objeto completo de placer y se ha quedado vacío entonces ahora decía otro día una señora una científica que ha publicado este estudio decía yo recomiendo lo contrario que la gente se empiece a querer y a valorar que este amor de usar y tirar no se puede uno no puede buscar una relación sexual en estos noviazgos esporádicos me decía una paciente que tengo hace como dos años me viene una chica muy guapa a la consulta y me dice vengo porque me acaban de dar de alta por una pancreatitis en el hospital y me ha dicho mi médico digestivo que mi problema es psiquiátrico que yo tengo pancreatitis por un problema psiquiátrico vamos a ver de qué se trata y empiezo a hacer la historia de la paciente y me cuenta que ella cada vez que tiene un novio le dice al chico cada vez que empieza a salir con un chico le dice no quiero compromiso no te preocupes me tienes para lo que quieras si quieres que mantengamos relaciones las mantenemos si quieres tal no quiero que te agobies solo lo que tú quieras cuando quieras y que luego el chico después de haber mantenido una serie de relaciones sexuales con ella llevarla un día a cenar tal y cual pues al cabo de un mes dos meses tres meses la deja y entonces ella se deprime y a ella lo somatiza en una pancreatitis y acaba ingresada en el hospital y llevamos seis pancreatitis y entonces me dice creo que tengo que cambiar mi manera de tratar a los chicos pero que hago mal si yo les digo que pueden hacer lo que quieran conmigo luego me a partir de ahora mientras seas mi paciente no puedes mantener relaciones sexuales y mi consentimiento y me dice entonces nunca volveré a tener novio digo bueno ya veremos entonces es de las que he puesto de solteras en mi Excel mental que es una de las que tengo ahora emparejadas con uno pero y entonces le empiezo a explicar el por qué y me dice pero María lo que tú me dices es que cambia toda la visión que yo tengo de la mujer o sea todas mis amigas todo el mundo si tú no le dices que sea un chico esa misma noche ya piensan que eres una tía rara digo quizás eres una tía que te valoras una persona que tienes un grado elevado de ti misma entonces yo recomiendo a todo el mundo saber esperar saber esperar al momento a la persona los grandes arrepentimientos antes me preguntaba alguien en una de las preguntas que se ha habido en el coloquio esta gente que se siente tan culpable cuando rompe una relación cuando uno indaga en consulta sentado con un papel y entrando ya en la intimidad en el cuarto de máquinas de la otra persona y le dice ¿por qué te sientes tan mal con ese primer novio o esa primera novia o tal? le di algo que no le quería haber dado me precipité en esto hice cosas que no debía haber hecho y todo eso aflora lo que pasa es que la sociedad que vivimos que es la sociedad de las prisas todo esto se aplaca para no pensar y entonces lo importante es seguir y si te dejan vete a Cuba porque hay unos cubanos estupendos o unas cubanas entonces es muy importante que cada uno tenga una sexualidad sana bien ordenada dentro de su cabeza y sepa hasta dónde quiere llegar por qué quiere llegar qué está bien o qué está mal qué le hace sentir bien o sentir mal hoy en día se está viendo que la gente que ha recibido abusos sexuales en la infancia que son unos porcentajes altísimos el año pasado yo estuve trabajando en Londres en un hospital y vi muchísimos pacientes y yo siempre es un tema que yo al cabo de unas consultas lo pregunto y tal cuando veo que hay cosas raras y me dijeron que oficialmente en Inglaterra un 20% de la gente ha sido abusada en la infancia y es un 20% reconocido o sea que doy por hecho que es mucho mayor bueno pues este abuso siempre sale a lo largo de la vida en forma de depresiones hay estudios que explican que incluso hipertensión diabetes depresiones recurrentes enfermedades de todo tipo la gente se agría tiene problemas y les cuento una última anécdota para que luego puedan hacer preguntas hace unos meses empezó a venir a la consulta una paciente que trabaja en un ministerio que le va muy bien tiene su marido tienen dos hijos suyos del matrimonio y dos adoptados y viene él porque tiene mucha ansiedad luego la trae a ella y le empezamos a preguntar a ella y entonces empieza a reconocer que se lava las manos 30 veces al día que limpia las sábanas y las lava una y otra vez que si la chica de servicio que trabaja en la casa toca la ropa del niño más pequeño la vuelve a poner en la lavadora que necesita comprobar todo mil veces bueno lo que nosotros en psiquiatría llamamos un trastorno obsesivo compulsivo y le explico que tiene un trastorno obsesivo compulsivo le cuesta mucho aceptarlo dice que lo normal es lavarse 30 veces las manos al día que eso no es un problema que si el gas y si no sé qué y no lo quiere reconocer en un momento dado yo ya empiezo a indagar y digo explícame pues cómo fue tu infancia y me cuenta que a los 15-16 años tuvo un novio él quería mantener relaciones y ella no sabía si sí, si no no estaba segura él la convenció ella nunca estuvo a gusto en las primeras relaciones sexuales con este chico y que desde ese día se siente tan sucia que se necesita duchar al menos 5 veces al día y averiguamos con toda una historia que todo empieza ahí ella ahora tiene un TOC súper establecido un trastorno obsesivo compulsivo muy establecido pero todo empieza a raíz de un novio en el que no estaba segura y a raíz de ese momento se ducha todos los días aparte de la medicación las pautas de conducta está mejorando mucho pero el origen viene sin ella tener ni idea a los 15-16 años por lo tanto la sexualidad es un tema muy importante que no hay que dejar atrás bueno para terminar para que puedan ustedes hacer todas las preguntas que quieran echando que es el último día que está aquí el doctor la elección con prudencia tener las ideas claras pero mucha prudencia la atracción a veces es tan fuerte que nada puede frenarlo por lo tanto ir educando esa inteligencia y esa voluntad uno sabe educar la vista la atracción el impulso saber porque si uno lo aprende a educar desde joven cuando uno de repente lleve 20 años casado y aparezca esa secretaria estupenda que siempre aparece de repente cuando uno está en la crisis matrimonial que uno sepa controlar ese impulso que uno tiene y para terminar decir que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela por lo tanto es importante darle a ese amor una gran oportunidad ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una vida lograda la felicidad no es lo que nos pasa sino como interpretamos lo que nos pasa depende de la interpretación de la realidad la felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida con nuestros talentos pero la felicidad depende del sentido que le damos a la vida hay que volver a los valores ¿y qué son los valores? los valores es aquello que nos hace crecer como personas aquello que nos perfecciona y aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre la felicidad no se define en el fondo la felicidad se experimenta y solo existe un antídoto para esos momentos solo existe uno y ese es el amor el amor a una persona enamorarse querer a alguien de verdad me gusta decir que en el fondo de cada uno de nosotros existen tesoros escondidos que se revelan cuando uno quiere de verdad el amor nos abre y nos da alas para conseguir cualquier cosa el amor a una persona el amor a los demás el amor a los ideales y a las creencias decía Confucio no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas sino sus ideales todos hemos leído historias biografías de personajes que por su vida Nelson Mandela en la isla de Robben Santo Tomás Moro que a pesar de las circunstancias adversas eran felices porque eran coherentes con sus ideales el 90% de las personas no sabe por qué se levanta cada mañana hemos perdido los motivos para alegrarnos y muchas veces la tristeza el rencor y el mal humor se han convertido en dictadores de nuestra vida como psiquiatra suelo definir la felicidad como vivir instalado de manera equilibrada en el presente habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro nosotros nos hemos olvidado que solo tenemos capacidad de actuar en el hoy y en el ahora el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario y si me echan y si me arruino y si me abandona mi marido y si mi hijo no aprueba las asignaturas y si tengo un cáncer y si mi cuerpo cada vez que yo le someto a esos pensamientos activa todo su sistema de alerta para poder actuar pero la diferencia es que yo no salgo corriendo los recursos que mi organismo ha activado para ese momento de alerta no los uso y me intoxico por cortisol y que me genera esa intoxicación por cortisol a tres niveles físico se me empieza a caer el pelo me tiembla el ojo noto un nudo en la garganta tengo cambios gastrointestinales noto presión en el pecho contracturas en el cuerpo siento mi cuerpo cansado y pesado tengo problemas de sueño me meto en la cama por la noche y no me consigo dormir o me despierto por las mañanas con sensación de cansancio a nivel psicológico empiezo irritable todo el mundo me pone nervioso estoy alerta no disfruto de nada empiezo con problemas de concentración empiezo con problemas de memoria y al tercer nivel al nivel de mi conducta no me apetece salir no me apetece hablar no disfruto no tengo temas de conversación y me aíslo sabemos que el manejo de las emociones el manejo de mis pensamientos tiene un impacto brutal antes unos se relajaba mantenía la mente en blanco pero ahora uno no puede estar más de X minutos sin mirar el teléfono es lo que los americanos llaman FOMO fear of missing out miedo a perderme algo whatsapp twitter instagram noticias que cosas nos elevan el cortisol una de ellas es la que yo llamo la cronopatía patos la enfermedad del tiempo la obsesión por aprovechar el tiempo otro tema que eleva mucho el cortisol es la necesidad constante de vivir conectados hay que darse cuenta que hoy en día la mente viene para mandar para ordenar para controlar seguimos las directrices de la razón nos convertimos en seres que nos olvidamos que la mente se está convirtiendo en un gran tirano que no deja paso a lo más importante que es el corazón el que necesita controlarlo todo controlar el futuro es un perfeccionista y el perfeccionista por definición es el eterno insatisfecho no disfruta porque nunca nada está a la altura de lo que uno quiere decía Víctor Pauset el trabajo más productivo sale de las manos de un hombre contento los triunfadores son aquellos que disfrutan en su trabajo y eso significa que si yo mi mirada es siempre de juicio de perfección no puedo disfrutar porque el que perfeccionista el que necesita controlar su negocio su familia sus hijos todo vive constantemente sufriendo porque a veces llega a buscar un nivel irreal ser perfeccionista es agotador y uno se compara y cuando uno compara coteja superficies no profundidades uno ve lo exterior pero no sabe realmente lo que está sucediendo la actitud previa a cualquier circunstancia sea una cita de trabajo una cita romántica un examen determina cómo respondo a ella hoy en día sabemos que cuando uno se levanta por la mañana y dice creo que va a ser un buen día mi corteza prefrontal que es la zona de la concentración de la planificación y de la resolución de problemas aumenta el flujo de sangre y las conexiones cuidado con el autoboycott que nos lleva a fracasar antes incluso de haber empezado solo con pensar lo voy a conseguir mi cerebro se activa para que yo sepa y sea capaz de hacerlo la diferencia entre nuestra mejor versión y nuestra peor versión es la actitud que yo tengo entre la vida el éxito consiste en la voluntad que es orden constancia perseverancia más los conocimientos leer volver a la cultura a los libros dice mi padre la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo por tanto volver a los fundamentos de la cultura y de la lectura la voluntad los conocimientos la actitud positiva científicamente demostrado y el proyecto de vida esa es la ecuación hay que tener un proyecto hay que tener un plan le gusta decir sueña en grande actúa en pequeño sal a por ello sal a buscarlo pocas cosas han hecho tanto daño como llegará cuando menos te lo esperes eso es mentira nadie va a ir a buscarte a tu casa y decirte llevo toda la vida esperándote para mi negocio tienes que salir pero hay que centrarse más en el resolver un problema que en el problema no entrar en bucle mental sobre ese problema sino cómo puedo solucionarlo cuidado con el rencor ¿qué es el rencor? el rencor es quedarse dolido y no olvidar la felicidad frase de mi padre de toda la vida consiste en buena salud y mala memoria cuidado con el rencor porque el rencor consiste en que los dos motivos principales de mi vida se convierten en la revancha y en el odio la gente la gente con rencor enferma y el perdón tiene dos notas una la inmediata perdón aunque uno no lo sienta del todo pero ayuda a aliviar ese sentimiento o esa situación de tensión aunque en ese momento uno piense que es la culpa del de al lado dile perdón porque se alivia la situación y padre tiene una frase que cuando la gente se pelea dice que el más generoso le pida perdón al otro aunque sea la culpa pero ayuda y la segunda nota del perdón es a largo plazo y es el perdón consiste en renunciar al odio y a la revancha perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo y volver ileso y se perdona a veces cuesta y no es que sea algo fácil hay que evitar hacerse las víctimas hay que intentar evitar nuestra mente ese paisaje mental tóxico pero hay que ver a la persona que nos ha herido digna de compasión la base de un cerebro sano es la bondad hay que basar nuestras relaciones en lo que nos une más que en lo que nos separa si buscamos argumentos siempre tendremos miles para separarnos pero hay que unirnos la compasión es superior a la empatía la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro la compasión es que me pongo en tu lugar pero con instrumentos te tiro para arriba tenemos que volver a mirar a nuestro interior cuando yo hablo de meditar cuando hablo de todo esto relacionado hablo también de que hay que aprender a parar frenar para ver observar y disfrutar seguro que si habéis fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse corriendo no se percibe la belleza miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante aprovechar una tarde de domingo y poner el teléfono en modo avión sin miedo a desatender una llamada sin estar constantemente preocupados por una noticia por un tuit no pasa nada no necesitamos estar conectados las 24 horas del día hay que aprender a perder un poco de tiempo ganando en paz y en senedidad cuando el estrés nos invada cuando temas perder el control cuando de repente tu cabeza se agote no encuentre recursos cuando tu cuerpo no te responda pon tu corazón él hará el resto porque cuando pones el corazón en algo pequeño eso pasa a ser algo grande y maravilloso el amor es algo maravilloso y cualquier persona que lo haya vivido que sabe que es lo mejor que existe en esta vida pero tiene un componente muy importante bioquímico y los investigadores los neurocientíficos llevan años investigando el tema del amor en el cerebro y qué pasa cuando te enamoras y qué pasa en el amor ciego qué pasa el amor a primera vista qué pasa luego cuando pues llevas ya 20 años con tu marido tu pareja y qué es lo que realmente existe ahí si es amor si es enamoramiento si es chispazo si es apego y ya los estudios pues cada vez son más interesantes y de hecho una de las cosas más importantes que se está hablando es de esa primera fase de esa fase de enamoramiento que los que saben o que lo estudian dicen que dura aproximadamente pero me vas a ver 17 meses 17 meses tomamos nota pero que pero es muy interesante porque en esa primera fase del enamoramiento del chispazo se activan una serie de sustancias en el cerebro esas sustancias son sobre todo la oxitocina y la serotonina entonces la serotonina en ese momento va a bajar lo que va a hacer que seas más proclive a las obsesiones es decir te vas obsesionando con la persona cuando tienes un trastorno obsesivo tú trabajas con fármacos relacionados con la serotonina bueno pues cuando tienes parece que cuando tienes esa fase de enamoramiento baja la serotonina sube la oxitocina que es la hormona relacionada con el apego el cariño la confianza y en esa primera fase cuando conoces a alguien pasas de una fase de como excitación euforia alegría ilusión inconsciencia un poco ahora hablaremos de esa parte de la inconsciencia que es muy divertida al cabo de los meses o de los años a una fase de calma de tranquilidad de sosiego y las dos tienen su base fisiológica pero esa fase de calma que sucede pues cuando la gente lleva muchos años con su pareja no solo depende de la bioquímica sino también de la capacidad de tener voluntad de trabajar la relación de pareja que la parte bioquímica de ese momento está sobre todo ligada a lo que llamamos el apego hablábamos de tres fases la primera es la atracción o el deseo sexual que es te puede pasar con mucha gente es decir puedes sentir atracción física hacia mucha gente luego el amor romántico que es lo que hoy en día ya los expertos definen como de todas esas personas eliges a una y esa una es que no puede haber otra y entonces entras en eso que hablábamos de la obsesión de la dependencia que es similar a la sensación de una droga porque no puedes estar sin otra persona todo lo enfocas a esa persona y encima en esa fase de chispazo hay un hay un tema muy interesante y es que se desactiva dos zonas del cerebro y esto a mí me parece muy divertido entre comillas una es la amígdala que es la zona del miedo y de las defensas por eso como bien decía Platón no hay hombre tan cobarde que el amor no convierte en un valiente o sea se hace uno intrépido se hace uno intrépido o sea cualquiera que esté escuchando y que se ha enamorado sabe que en ese momento que te enganchaste con alguien hacías pues cosillas tonteriucas locurillas que dices pero como demonios yo pasé por esto y sobre todo yo creo que desprecias los signos de alarma quiero decir si el otro presenta rasgos negativos curiosamente en ese momento te dan igual y no tienen importancia bueno porque la corteza prefrontal que tú y hemos hablado aquí mucho de ella que es la de la zona delante del cerebro es la que se encarga de planificar de razonar la del juicio es la zona que nos hace un poco seres superiores la de gestión de las cosas bueno pues se desactiva en el momento que uno está en esa fase de enamoramiento entonces uno está impedido para ver ese defecto solo ve solo se enfoca en lo que le gusta esto potencia por la dopamina claro luego le dices a una persona que dice no es que me separo de él porque es irresponsable en el uso del dinero común o me separo de él porque es violento o me separo de él porque es promiscuo pero de ello ya tenías indicios previamente y la gente te dice pero vamos a ver si tú lo sabías al principio si lo hablamos ya pero es que al principio no te importaba al principio por esto por ejemplo lo tengo yo en una paciente de mi consulta que viven ya en pareja y ya se han comprometido pero ahora que pues han pasado esos yo no digo 17 meses pero si te digo dos, tres años ella que quiere tener un hijo y él le dice yo ya te dije que yo no quería tener hijos le dice ya bueno pero yo pensé no, no, yo te lo dije que en ese momento algo que es tan importante como el tema de los hijos otro día lo hablaba con una paciente que yo explico mucho en consulta que una cosa importante es si tú quieres acertar en la pareja es saber un poco qué buscas porque cuando llegas a esa fase de enamoramiento como no tienes la capacidad de razonar con tanta fluidez pues es mejor saber lo que ya vas descartando de primeras entonces otro día lo hablaba con una paciente que me decía por eso siempre me gustan los casados porque nunca lo he tenido en la mente que en el momento que te empieza a gustar tu jefe que está casado de repente te olvidas tu sistema de juicio se desactiva y entonces eres capaz de enfrancarse en una relación o es una relación de verano uno vive en Asia y el otro vive en África y de repente no tiene ni pies ni cabeza te lo están contando a ti tú dices no tiene ni pies ni cabeza ni pies ni cabeza pero no lo ves entonces esa primera fase tiene ese componente tan divertido tan bonito pero que como leí hace unos meses en un libro que decía un psiquiatra americano decía sería imposible que el organismo aguantara el enamoramiento ese del principio toda la vida que no comes que las comidas te sientan bien o mal que estás trabajando y miras 74 veces el móvil a ver si te ha contestado o no te ha contestado que piensas que imaginas que dices de hecho se activa el sistema de recompensa propio de las drogas lo que pasa es que en las drogas la sustancia que entra es una sustancia externa y que hace mucho daño al organismo y en este caso no hay ninguna sustancia externa por lo tanto el amor de hecho es muy bueno para la salud parece que te puede hacer sufrir lo más grande si la cosa te sale mal y tiene varios sistemas de recompensa ¿cómo funciona el sistema de recompensa? si tú tienes un problema con pensemos el alcohol tú estás todo el día pensando ¿cuándo voy a tomar alcohol? ¿cuándo voy a ir al bar? ¿cuándo quedo con los amigos? estás todo el día maquinando no tengo dinero pero le voy a pedir dinero a no sé quién sales te lo tomas llegas a tu casa y tienes el bajón ¿no? esto es el sistema de recompensa en el amor es cuando le voy a ver dónde he quedado qué me pongo qué tal entra en un campo obsesivo el asunto ¿no? es decir ¿y qué le podemos recomendar a la persona que padece estos males de amor pero para que haga algo cabal para que no se enfrasque en una relación tóxica bueno yo creo que lo primero es siempre digo tener un conocimiento de lo que a uno le viene bien en su vida como pareja y para eso hace falta tener un gran conocimiento de uno mismo es decir lo que a uno le sirve al de enfrente no le sirve ¿cuántas veces dices ay este para este chico el otro día estaba yo en la cena de una cena con todo el equipo de la consulta y hablábamos de oye pues este chico podríamos presentárselo pero claro que es que lo que a uno le sirve al de enfrente no le sirve entonces cada uno tiene que saber qué busca qué son para ti tus prioridades para que esa relación funcione porque es que esto ya te filtra una cantidad de cosas que no te puedes imaginar y hace que cuando ves que algo viene y tú dices la verdad es que esto es lo que me suele gustar que sé que no me conviene esta frase es buenísima es una señal de madurez enorme ver venir eso que te atrae eso que hablábamos del deseo sexual de la atracción que hay gente que dice a mí me gustan los malotes me gustan los tengo una una paciente que dice es que María me gustan los sinvergüenzas y cuando veo al típico buena persona digo este fuera qué horror dice y luego allá que sufro y allá que entonces también tengo un conocimiento y a veces saber que tengo que romper un círculo vicioso donde me he metido donde siempre busco un patrón que ese patrón no me conviene esto sucede muchas veces en personas pues que por la manera que les han enseñado a querer en su familia la historia de sus padres la historia de sus primeros amores marca muchísimo por ejemplo cómo te han querido al principio cómo en la adolescencia incluso las primeras relaciones sexuales marcan mucho tu manera que te vas a vincular porque las relaciones sexuales tienen un gran componente en el amor y ya no te cuento las hormonas que se activan ahí y los relacionados que están con potenciar o disminuir la capacidad de amar y muchas veces tenemos circuitos muy intoxicados de la infancia buscamos pues cuando tenemos un padre autoritario un padre enfermo un padre alcohólico hablo muchas veces también de caso de las mujeres o una madre muy posesiva muy sobreprotectora unos padres que siempre se han llevado mal y que el grito ha estado siempre en casa y entonces donde nuestro cerebro se siente cómodo cómodo y más que cómodo en terreno conocido es en un entorno con un tipo de pareja que no me conviene pero en mi cerebro lo detecta como zona conocida y no es que sea bueno para mí pero como mi cerebro lo detecta como zona conocida ¿cuántas veces te ha pasado Cristina? y seguro que que alguien te dice que mala pata mi padre era alcohólico y me acabé casando con un alcohólico pero ¿cómo es posible después de lo que has odiado ese mundo? porque el cerebro busca esa o sea cuando detecta algo similar a esa zona de la infancia que nuestro cerebro la detecta como esa zona de conocimiento se acerca a ella y por eso repetimos patrones muy relacionados con nuestras figuras de apego con nuestros padres o con nuestros primeros novios el primer novio tiene mucha influencia yo cada vez yo cada vez tengo más yo cada vez tengo más pacientes que de repente se separan y se reencuentran con su primer amor del instituto y dicen oye que he vuelto a sentir algo porque en esa época se quedó grabado se idealizó esa relación fueron momentos muy importantes y uno es capaz de volverse a reenganchar a reenganchar bueno y ¿cómo evoluciona el amor? bueno luego el amor cuando ya pasa esta fase de enamoramiento gracias a Dios llegas a una segunda fase que es la fase de apego la fase de vínculo la fase de estabilidad de equilibrio y aquí se requiere sobre todo hay un tema fisiológico de base es decir tiene que haber un buen equilibrio hormonal que ahora hablamos pero sobre todo la capacidad de tener voluntad esto lo he aprendido de mi padre porque lo ha escrito sobre esto bueno muchísima que es las cosas que tú te propones pero ya con inteligencia si tú solo dependes del sentimiento si tú solo dependes de decir yo esto lo siento es que los sentimientos fluctúan Cristina una mañana te levantas claro esto es muy importante decírselo a las personas las emociones fluctúan e incluso durante muchas épocas están ausentes están ausentes yo veo muchas veces el ejemplo de los hijos tú puedes adorar a tus hijos quererles con locura pero de repente levantarte una mañana y no soportar a tu hijo y no significa eso que le echas de casa significa que sabes que tienes una época que tu hijo está más insoportable tú estás menos tolerante no le entiendes está más callado tú pero eso no significa que haces una ruptura lógicamente las relaciones de pareja no son como las relaciones con los hijos pero para entender que los sentimientos y las emociones cambian y uno no puede tomar las decisiones importantes de su vida según un patrón de sentimientos y emociones si uno quiere tener siempre la chispa del enamoramiento tiene que saber que va a tener que cambiar de pareja constantemente si uno quiere tener esas mariposas ese explosión y cóctel de dopamina serotonina epinefrina es decir eso que hablábamos al principio porque lo lógico es que pase también te digo una cosa tengo una paciente que lleva 25 años con su marido que me dice que cada vez que su marido se va de viaje que se va una vez cada 15 días está nerviosa cuando llega entonces se pone nerviosa como cuando eran novios digo mira pues oye sería bueno que todos estos investigadores miraran tu cerebro a ver qué demonios le pasa a ver qué demonios le pasa y que está con esa con esa inquietud propia de cuando tienes 15 años y te va a venir a buscar tu novio a la puerta de tu casa mirala qué suerte ya yo muchas veces me lo cuenta y digo oye pues a veces me sorprende y digo pero bueno también tenemos que aspirar a eso sabiendo que existe pues también aspirar a tener y qué parte marian en la relación ya establecida reposa sobre una cuestión es que no sé si es hormonal por ejemplo la sexualidad indudablemente desempeña un papel fundamental en la pareja eso permanece en el tiempo qué parte tiene que ver con los afectos qué parte tiene que ver con el compartir intereses de todo tipo comunes bueno es que cuando estás en la primera fase lo que te importa es vivir ese momento es ese momento tan apasionante que te está sucediendo y te da igual que la madre de tu pareja de tu novio o de tu marido sea una señora que te cae fatal o que los cuñados sean unos tíos o que el dinero pues no sé qué o que el trabajo no te convence es decir en ese momento todo eso te da más igual y una de las cosas importantes es que cuando al principio tú lo asientas con la mayor cabeza posible el desarrollo de la relación va a ir muchísimo mejor si tú todos esos temas básicos al principio los dejaste los pasaste por alto cuando esa fase y la corteza prefrontal se reactiva y eres capaz de volver a razonar empiezan a surgir los miles de problemas la convivencia el tema de los hijos la educación también de los hijos la relación con la familia política la gestión del dinero el tiempo libre por eso esa primera fase determina la segunda luego la segunda es también entender cómo esa persona va a llevar su vida sexual cada uno tiene una vida sexual distinta yo creo una de las cosas que he descubierto en consulta es que hay clichés relacionados con la parte sexual si quieres un día lo hablamos cosas que se dicen que se piensan que todo el mundo considera que son lo normal en las relaciones sexuales luego cada caso es un mundo pero lo importante es saber qué le gusta a tu pareja qué te gusta a ti y un punto en común decidir tomar decisiones en común sobre los temas relacionados con educación dinero trabajo viajes ocio con los temas difíciles porque claro luego te viene el dolor es que no hay una pareja que no pase por algo gordo eso te iba a decir porque ahora nos queda la etapa del sufrimiento donde de repente pues tienes que hacer frente a los bayones de la vida e incluso a las limitaciones del otro bueno es que el sufrimiento nos acompaña y yo siempre repito una frase y es que no conozco una vida sin sufrimiento sin batallas y sin heridas es decir uno puede hablar y como psiquiatra yo tiendo a intentar ser siempre positiva en mi mensaje pero como digo yo me dedico a escuchar pues vidas de personas que sufren muchísimo y que no lo son capaces de gestionar de forma autónoma entonces es verdad que el sufrimiento pues te puede hacer mucho daño pero también es es cierto que cuando en esa pareja las bases se han construido de forma sana cuando los pilares son sólidos cuando llegan esos momentos duros hay personas que esto les une estoy pensando por ejemplo en la enfermedad o en la muerte de un hijo algo que desgraciadamente a mi me ha pasado hace poco con una persona cercana y que lo ves y ves como cuando la pareja está bien asentada eso les une más y les hace más fuertes a pesar del enorme dolor si esa pareja sus pilares y sus sistemas son distintos falta comunicación pues un problema de dinero un problema de una enfermedad y ahora mismo creo que todos tenemos algún familiar que está enfermo o que está pasando por una enfermedad porque desgraciadamente hay un boom de enfermedades la gente vive mucho más pues la gestión de una enfermedad es un momento muy duro en la pareja tener que traer a casa pensando en un matrimonio que tengo en mi consulta que ahora tienen a la madre con Alzheimer en casa y eso ha cambiado toda la relación de pareja es otra cosa y uno solo tiene que plantear como que pues la vida en ese momento te ha dado ese palo y es una temporada en la cual tu relación de pareja pues pasa a un segundo plano porque hay el cuidado de una persona pero sin descuidar los detalles de la convivencia porque cuando ya te pones a descuidar los detalles de la convivencia eso ya empeora toda la relación pero efectivamente también te digo que cuando tú tienes una buena relación de pareja y te llega el dolor y el sufrimiento yo sí me digo que el mejor antídoto a la muerte a la enfermedad al sufrimiento es tener un un buen sistema de amor al lado y ya no solo un amor de pareja un amor de tus hermanos de tus padres de tus amigos es decir el sentirte querido que ahí sí que hay una hormona que está muy pendiente de todo esto mitiga los efectos del dolor y del estrés en el cerebro y en el organismo y existe el amor a primera vista porque el enamoramiento genera todas esas energías pero me imagino que reclama unos tiempos aunque sea un día o dos hay personas cuya relación puede tener éxito que se hayan trabado en el primer instante pues mira se ha estudiado mucho el amor a primera vista y los y los neurocientíficos lo han lo han visto mucho y incluso han escaneado cerebros para ver de qué se trata entonces amor a primera vista es esa parte de la atracción sexual que hablábamos que es que de repente es tan fuerte que todo tu cerebro se nubla y ya esa es la persona de tu vida yo en general creo poco en ello en el sentido de creo poco en el futuro de esa relación porque creo que si toda la parte racional no la has podido hablar cuando baje todo ese sufle todo ese éxtasis de emociones y te vas a reencontrar con una persona pero también te digo que tengo dos casos en mi cercanía que fue amor a primera vista y les ha funcionado entonces yo cuando algo ha funcionado no puedo negarlo digo pues quizá sí que existe y hay algún mecanismo que todavía desconocemos bueno probablemente que coincide se da un episodio de buena suerte aquella impresión inicial con los datos que son necesarios para consolidar una relación yo creo que también tiene mucho que ver si tú sabías lo que buscabas y de golpe aparece todo unido como en una constelación y dices yo que buscaba esto 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 y de repente es esa persona y yo creo que la gente que sabe lo que busca y de repente lo siente esto me lo dijo mi madre una vez me dijo cuando lo tienes claro lo tienes claro y no hay ninguna duda y de repente todo se une todo se junta y parece que esa es la persona que querías para ti y si lo puedes luchar y trabajar pues puede llegar a buen puerto siempre me gustaba la psiquiatría pero yo quería hacer lo que hacía mi madre me parecía súper entretenido que no quería ni idea lo que hacía ella en ese momento trabajaba en la bolsa de Barcelona y esa famosa anécdota es que un día en la bolsa muy pequeña me llevó y entonces le dijo uno de los que estaba por ahí le dijo explícale a mi hija lo que hacemos en la bolsa y entonces yo que no callo como se puede observar pues cuando volvió yo le estaba diciendo al señor estás triste algo te pasa tu mujer no te quiere y mi madre que yo debía ser un mico de 6-7 años le dijo que ahora lo pienso que tengo un hijo de 7 años que es muy parecido otro día le dejé haciéndose unas pruebas porque estaba jugando al fútbol en su colegio y tiene un partido y le tenía que hacer pruebas del corazón como si fueran un jugador de primera división o sea todo tipo de pruebas y le dejé un momento y me marché y a la vuelta le estaba diciendo a la enfermera ¿te gusta tu trabajo? y digo ay Dios mío todo se hereda ¿alguien no sabe lo que es el cortisol? bien entonces el cortisol es la hormona del estrés la que se nos activa ante un momento de amenaza de alerta de preocupación y es esa hormona que sube y tarda un tiempecito en bajar unos cuantos minutos o horas en bajar el cortisol es una hormona cíclica por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana que tiene su pico más alto y luego a lo largo del día vuelve a descender y esto es necesario que sea así para que el organismo funcione bien a nivel fisiológico a nivel endocrino a nivel emocional incluso a nivel cognitivo porque el cortisol cuando invade la amígdala la amígdala cerebral no la amígdala de aquí pierdes el control se llama el secuestro de la amígdala y es cuando te vuelves impulsivo poco racional respondes de forma agresiva esa gente que de repente se obceca con un tema y no hay forma de sacarla del bucle yo había estado durante mucho tiempo investigando el cortisol y publiqué cómo hacer que te pasen cosas buenas cortisol e inflamación cortisol y telómeros cortisol y probióticos cortisol y ansiedad bueno lo que me habréis seguro muchos han oído hablar y yo siempre todo el mundo me dice no hay una pastilla para bajar el cortisol y no hay una pastilla para bajar el cortisol no entiendo no entiendo la industria farmacéutica como ahora tenemos el COVID pero que cuando esto termine que por favor se pongan a ello y entonces yo siempre buscaba esos mecanismos fisiológicos de la naturaleza la música que pudieran bajar el cortisol y de repente me sucede un acontecimiento que para mí es la clave de todo esto yo estaba de baja maternal yo tengo cuatro niños cuatro chicos y había nacido el tercero yo estaba en plena lactancia de baja maternal y me avisaron que presentaban un nuevo fármaco en Madrid y entonces dije bueno pues me voy a acercar y así me pongo al día que luego parece uno que yo siempre digo de broma yo he tenido cuatro épocas de lactancia que el cerebro funciona muy bien para algunas cosas pero otra parece que pierde completamente la parte de la memoria de la concentración que me viene bien actualizar entonces me puse ese día me puse un poco mona dije yo tengo un coche un Golf de toda la vida que tiene 15 años está rayado y tal pero no falla es de estos coches que nunca te falla y me lo llevé a Madrid en el día antiguo me tí en el parking en la planta menos 3 lo dejé aparcado y subí a la presentación del fármaco y me di cuenta que tenía que volver a casa para dar de comer al pequeñejo y cuando bajé a la planta menos 3 un tipo con mala pinta empezó a seguir y una cosa aquí y empecé a angustiarme y veía que me seguía por detrás y me di cuenta que al lado de mi coche a los dos lados había dos cochazos y cuando yo me iba acercando gritó las llaves del coche y yo le respondí mi coche es el viejo en vez de darle yo que sé en vez de darle el tirar todo y me dijo dame el todo dame el móvil tal y en vez de darle todo me metí dentro del coche bajé el pestillo y me empezó a latir el corazón taquimnea falta de ahí que se empezaron a dormir las manos la mente nublada y dije hay todos los síntomas del cortisol y yo me los conozco porque me dedico a esto llevo toda mi vida hablando de cómo te sube el cortisol y empecé a notar todos los síntomas no podía pensar no podía relajarme el tipo me dio como un golpe en el coche una angustia bueno que me quería bueno que seguro que habéis vivido una situación en algún momento de vuestra vida donde os pase esto del corazón y entonces empecé arranqué empecé a dar vueltas salí del parking automático y me reconoció la matrícula y cuando iba por la calle a mi marido que estaba aquí y a mí le dije ¿podría hablar? entonces mi marido se pegó un susto le dije pero estoy bien terminé la frase pero estoy bien pero no estaba bien y al llegar a casa tenía una sensación como de malestar corporal vital psicológico la persona que estaba con el bebé me lo entregó para que comiera porque ya estaba llorando y al minuto se puso a comer y entró mi marido a los pocos segundos Marían ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? y entonces yo empecé pues mira iba por el parking y de repente y me dice ¿por qué estás tan tranquila? pues si acabo de hablar contigo por teléfono entonces yo dije este pico de cortisol tarda seis horas en bajar ¿qué hemos hecho? ¿qué he hecho? y yo soy muy consciente de las cosas si yo de repente veo a una persona que tiene ansiedad y hace algo que le baja la ansiedad investigo investigo la música investigo la alimentación investigo la naturaleza investigo la respiración o sea yo todo lo que funciona lo investigo y llego a la ciencia de lo que hay debajo de las cosas y entonces dije aquí acaba de pasar algo aquí acaba de pasar algo en este instante y miré a mi pequeño Javier y dije ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? y efectivamente me puse a investigar y a investigar y a investigar he estado dos años investigando la oxitocina y la oxitocina del parto y de la lactancia conocida por todas las malas madres que hay hoy aquí esa oxitocina estoy intentando que todos los hombres de España conozcan lo que es la oxitocina esa oxitocina baja el cortisol yo digo de forma divertida que como no podemos ponernos a lactar todos los que estamos aquí hay que buscar maneras de estimular la oxitocina y la oxitocina es la hormona de los abrazos es la hormona de la empatía es la hormona que cuando estás con alguien te pones a mirarle a los ojos y no le juzgas le miras la cara y sonríes a la vez que sonríe las neuronas espejos es decir es esa hormona de los vínculos donde nos sentimos especiales para el de enfrente cuando estás con esa persona notas a esa persona solo le importa lo que le estás contando deja el móvil deja todo y de repente es como que eso que le cuentas le emociona incluso más que a ti y la oxitocina la persona que más la he investigado es un neuroeconomista que se llama Paul Zak de un libro solo dedicado a esto que me lo compré tres veces porque cada una de ellas subrayaba cosas distintas busqué en internet él cita estudios me puse en contacto con los científicos que habían estudiado esto porque era lo que había detrás y él llevaba un kit que yo lo quiero conseguir porque ahora no lo he conseguido un kit donde medía la oxitocina en diferentes momentos se casaban unos amigos suyos antes de llegar a la boda la oxitocina y después del matrimonio después de casarse antes de tal les volvía a medir la oxitocina al día siguiente de la boda la oxitocina es decir es un experto y él que es el que más sabe de esto explica que cuando esos abrazos de ocho segundos bien bajan los niveles y entonces hay que dar abrazos de ocho segundos con las condiciones necesarias con el COVID es decir cuál ha sido el gran problema de la pandemia Andrés cuál ha sido el gran problema que hemos tenido que en un momento de intoxicación de cortisol todos los mecanismos que teníamos para bajar el cortisol estaban prohibidos todos los abrazos mirarnos a la cara sonreírnos hacer deporte empatizar con la gente visitar a las personas cogerles de la mano todo aquello que nos ayuda a liberar los estados de alerta la pandemia es un estado de alerta durante meses estuvo prohibido y según los lugares hay muchísimas restricciones y sabemos que la oxitocina sabemos que el cortisol cuando tú lo tienes estimulado de forma crónica altera profundamente el sistema inmune y en un momento de pandemia si hay algo que necesitamos que esté bien es el sistema inmune y la oxitocina cuando la estimulas potencia el sistema inmune por lo tanto ahora mismo más que nunca hay que potenciar esta oxitocina como sea yo siempre he tenido intuición en la vida y entonces si yo tuviera que decir una característica de mi personalidad es que soy una gran observadora yo lo observo yo dedico a ver cosas que pasan y siempre digo un ejemplo si yo estoy de repente un día en mi despacho y entra un cerdo y me dice hola Marian no necesito una N de 10 cerdos una N es lo que los estadísticos o los investigadores dicen un número mínimo de X cerdos para investigarlo a mí para mí ya es suficiente cuando yo empiezo a ver que algo funciona cuando yo empiezo a ver que algo me llama la atención de repente leo muchísimo me encanta todo lo que hay de neurociencia lo leo y cuando de repente veo cosas curiosas que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza te cuento un ejemplo probablemente aquí alguno me lo haya escuchado hace años que sabría decir 8 o 9 años me empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos que si gastritis que si hinchazón que si gases que si diarrea que si estreñimiento que si colon irritable que si crón es decir que si disbiosis intestinales pero me di cuenta que nadie investigaba la unión entonces yo decía si el 90% de la serotonina que llega a mi cerebro bajo diferentes mecanismos es decir hay todo un tema de unos mecanismos a través de unas células dentro del pero va a través del intestino es decir el 90% de la serotonina que finalmente llega al cerebro parte del intestino dije por lo tanto esa serotonina que es la base de la libido que es la base de los impulsos del estado de ánimo de esa sensación de alegría si el intestino no funciona bien esa persona anímicamente no puede estar bien y empecé a preguntar empecé a hablar con gente que tenía colon irritable que tenía crón que tenía todo tipo de temas intestinales gastritis todo lo que existe y yo le decía y de ánimo regular regular y dije bueno pues empecemos a estudiar qué pasa aquí y llegué al maravilloso mundo de la microbiota es decir todos esos michillos que pueblan el aparato intestinal empecé a indagar creía que había algo no digo que yo lo descubriera para nada pero yo iba leyendo había unos tipos en un sitio que tal pero gente muy investigadora y poco práctico es decir lo que yo sabía es que había tipos en diferentes universidades del mundo investigando esto pero no se llevaba a la práctica y entonces tuve la suerte que en una conferencia o en una entrevista pero en ese momento que se hablando hace 8 años que no sé dónde debió ser alguien me escuchó del CSIC hablar de este tema y me llamaron y me dijeron Mariana doctora Rojas queremos hacer una investigación sobre el aparato intestinal y el cerebro el eje intestino cerebro lo que hace usted y yo feliz me mandaron una nevera unos hits y lo único que tenía que hacer era la investigación bueno mi diagnóstico ansioso depresivo de los pacientes y pedirles un bote de heces no lo conseguí nadie le da a un psiquiatra un bote de heces no había manera de conseguirlo yo iba a mis pacientes y les decía quiere usted entrar en una investigación que estoy llevando a cabo sobre el eje intestino cerebro me tiene que traer un botecito de heces y te miraban peor que si les dices que te den la cuenta bancaria y las claves o sea la gente no quería y entonces pues me costó mucho algunos lo consultaban a su médico digestivo y le decía oye mi psiquiatra me ha pedido heces no vuelvas a ser psiquiatra iban al internista iban a otro psiquiatra a consultarle y decía la psiquiatra hace cosas muy extrañas entonces no lo conseguí solo conseguí un bote de heces de una paciente que era muy fiel en ese momento a mí que le dijo a ver María si tú me pides esto yo lo hago pero con un bote no hacíamos nada y no lo conseguí entonces llamé a una amiga mía médico y le dije pídelo tú yo hago la parte psicológica y psiquiátrica y tú que a ti tú eres una internista y a raíz de ahí empezamos a ver muchísimas cosas o sea hemos visto ahí entra todo el campo de la inflamación de lo que yo he hablado muchas veces de que el cuerpo cuando está bajo el estrés mantenido se inflama y el cerebro también se inflama cuando el roté en Londres después de terminar la carrera unos meses había un médico que me decía siempre algún día muy mayor un señor muy mayor que no veía pacientes solo investigaba me decía ay la inflamación pero ¿cómo llegaremos a trabajar la inflamación y la depresión? y yo que lo escucho todo me quedé con este y luego y de repente dijimos oye y si los probióticos y los antiinflamatorios y las dietas antiinflamatorias conseguimos bajar el nivel de inflamación del cuerpo y cuáles empezaron a ser los resultados que el estado de ánimo mejoraba la gente recuperaba la líbido la gente recuperaba las ganas de vivir la gente se encontraba mejor físicamente porque te duele menos el cuerpo pero claro todo esto va muy lento para empezar tienes que inculcar esto a los médicos que muchas veces estamos en nuestra parcela en nuestra microparcela yo que hablo con muchos médicos de muchas especialidades me dicen Mariana es que todo esto es muy complicado yo lo que pretendo es que la medicina esté mucho más unida que la psiquiatría no esté en un departamento raro en una planta cerrada con un código que seamos unos tíos raros sino que la psiquiatría se convierta en otra especialidad donde hay una gran comunicación donde los médicos puedan consultarnos yo llamo al neurólogo de un paciente yo me pongo en contacto con su médico digestivo yo llamo al reumatólogo por la artritis que tiene que le está afectando el estado de ánimo porque intento que haya una unión pero bueno es lento va muy despacio y yo creo que en unos años lo iremos consiguiendo todos nosotros hemos vivido una situación donde hemos tenido miedo miedo a lo incontrolable durante muchos años me he dedicado a decir que el ser humano el ser humano del siglo XXI está obsesionado con poder controlarlo todo bueno pues esta pandemia este coronavirus ha venido a decirnos no puedes controlar nada aprende a disfrutar de esto que tienes de la mejor manera posible aprende a conectar con tu realidad de la forma más equilibrada posible con las herramientas que tienes empecemos vamos a intentar entender cómo funciona esto en nuestra mente si yo estoy de repente voy andando por la calle y de repente me atraca alguien y me dice la cartera el dinero las llaves del coche automáticamente todo mi organismo se pone en marcha porque recibe una amenaza y el estado de alerta del organismo se activa y se segregan en ese momento dos hormonas la adrenalina conocida por todos y el cortisol que es una hormona que quizá a algunos ya os vaya sonando son las dos hormonas principales que se ponen en marcha en los momentos de amenaza esas dos hormonas van a cambiar todo mi organismo voy a empezar con las conocidas taquicardias porque empiezo a movilizar la sangre por todos mis tejidos taquipnea esa necesidad de meter aire meter oxígeno para que las células de mi sangre estén mejor nutridas se empiezan a movilizar las grasas y tengo un pico de azúcar para poder tener energía dentro de mi organismo todo eso pasa en ese instante puede ser que salga corriendo que me atraque el ladrón que le dé todo y me quede con un susto en el cuerpo pero ese susto pase lo que pase va a tardar en mi organismo en recuperarse entre seis y ocho horas es decir mi organismo tarda en recuperarse de un estado de alerta mucho tiempo si un día estoy en el despacho estoy trabajando estoy en mi oficina estáis en el colegio estáis y de repente empiezan a solar las alarmas y todos los alumnos salen corriendo los directores los profesores ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original pero si de repente todos esos niños están saliendo del colegio y de las aulas y uno de los profesores dice ay pero si es una falsa alarma aquí no está pasando nada solo por haber empezado y activado el sistema de alerta ese cortisol se va a mantener en nuestra sangre durante varias horas ¿por qué es esto tan importante? imaginémonos que ese día que nos atracaron íbamos caminando por las calles de París y uno debe volver a París un mes más tarde y tiene que volver a pasar por esa calle donde sufrió el atraco solo con empezar a caminar en esa calle va a empezar a sentir un cierto miedo un cierto temor es decir su organismo se va a activar en modo alerta como el día que fue atracado y aquí viene la primera idea fundamental que quiero transmitiros hoy mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria ante algo físico real que me sucede o algo imaginario se activan los mismos mecanismos de alerta y de alarma en mi cuerpo tengo COVID miedo cortisol y todo lo que ello significa oh y si tengo COVID y si mi hijo tiene COVID y si mi colegio y si mis padres es decir el y si que estamos viviendo que llevamos un año viviendo altera mi organismo de la misma manera que la realidad pura y aquí viene la segunda idea clave a pesar de las circunstancias adversas hay estudios que afirman que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real es decir si tú un día te vas a encontrar con alguien con quien siempre tienes una discusión acalorada puede ser que solo con pensar en esa persona ya te pongas en tensión no la tienes delante pero te ha subido el cortisol esto es absolutamente fundamental ¿por qué? porque el cortisol es una hormona cíclica por las noches es baja a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana que tiene su pico más alto y luego vuelve a bajar es fundamental que sea así para que las hormonas de mi cuerpo funcionen de forma correcta para que mi sistema de fertilidad mi aparato digestivo mi sistema neuronal mi intestino mis articulaciones mi sistema inmune que todo funciona como uno funciona de forma adecuada y de esto depende el cortisol el cortisol es básico pero ¿qué pasa? si yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario y si me contagio y si nunca se abren los colegios y si los niños no quieren volver a las clases y si y si la vacuna y si todas esas cosas activan mi estado de alerta y eso lo que produce es una segregación constante de cortisol en el torrente sanguíneo es lo que yo denomino la intoxicación de cortisol es decir todo mi aparato circulatorio se llena de esta hormona tan interesante y tan apasionante que es el cortisol y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a tres niveles en mi organismo en mi mente y en mi comportamiento en mi cuerpo se me empieza a caer el pelo se me empieza a tener cambios en la piel ¿por qué? porque cuando mi organismo está en estado de alerta en estado de miedo en estado de amenaza lo que hace es utilizar sus recursos para hacer frente a ese desafío el pelo es terciario si estoy en guerra la piel es terciaria si estoy en guerra es decir mi organismo no va a cuidar de mi pelo e inhibe el correcto funcionamiento del folículo piloso que es aquel que regenera el pelo y que es fundamental para que yo por ejemplo pueda tener un pelo saludable es un momento seguro que a alguno le ha pasado alguna vez que en momentos de mucho estrés tiene alopecia areata es decir trozos de la cabeza o trozos del cuerpo donde no tiene pelo pues a nivel físico tenemos pérdida de pelo tenemos problemas en la piel a veces puede ser que tiemble el párpado que se duerman las manos o alguna parte de la cara o de las piernas sensación de opresión en el pecho cambios gastrointestinales ahora entraré en ellos dolores en las articulaciones ¿por qué? porque yo tengo mi organismo en tensión a punto de salir corriendo porque están a punto de hacerme algo de daño pero recordemos que el 90% está en mi cabeza y no está pasando en la vida real es decir hay un cambio brutal en mi organismo con un factor fundamental el cortisol los corticoides los corticoesteroides todo ello son potentes antiinflamatorios pero cuando mi organismo está constantemente estimulando el cortisol hay como un desgaste es un tema bastante complejo pero de forma sencilla es como que se produce una desconexión entre el sistema inmune el cortisol y la inflamación de mi cuerpo ¿y qué es lo que pasa? que empiezo a inflamarme artritis gastroenteritis amigdalitis dermatitis todo lo terminado en itis es una inflamación es decir estados de estrés mantenidos reales o imaginarios producen un cambio en mi organismo y me inflaman si yo me voy al aparato intestinal ¿qué sucede en el aparato intestinal? el aparato intestinal tiene la pared del tubo dentro hay vellosidades la microbiota pero cuando yo estoy en un estado de estrés que no le ha pasado que de repente tiene una diarrea un cuadro de estreñimiento empieza el cortisol a modificar la microbiota la microbiota son las bacterias el conjunto de microorganismos buenos y malos que poblan todo el tema del aparato intestinal si se modifican la digestión será peor habrá fermentación la fermentación genera gases esos hinchazones abdominales y a veces esto llega a generar unas erosiones en la pared o úlceras en la pared del intestino y eso lo que lleva es a una colitis inflamación del colon ulcerosa ¿por qué es esto tan importante? porque a través de esas heridas del aparato intestinal pasan sustancias al torrente sanguíneo que no deberían pasar deberían irse por las heces y que son la causa que hoy en día ya se sabe de enfermedades neurodegenerativas de algunas enfermedades graves de algunas demencias es decir para que veáis ese pensamiento influye en mi organismo influye en mi sistema inmune en este caso influye en mi mi aparato digestivo porque el cuerpo es un todo y no podemos separar la psique del organismo a nivel psicológico lo primero que me sucede es que estoy irritable todo me pone de los nervios salto cojo manía en las personas estoy en un estado de alerta con respecto a los demás tengo fallos de concentración esto me interesa muchísimo ya que vosotros estáis todos metidos en el mundo de la docencia que lo entendáis bien la corteza prefrontal es la zona delantera del cerebro que tiene una función fundamental se encarga de la atención de la concentración de la resolución de problemas y del control de impulsos es una zona que nos hace como diríamos seres superiores el que tiene bien controlada su corteza prefrontal es más libre porque puede tomar decisiones de la mejor manera posible ve un tema ve un reto lo analiza controla su impulso mide sus emociones las gestiona las planifica y actúa en consecuencia ¿qué pasa con la corteza prefrontal? esto es importantísimo para vosotros cuando un bebé nace es profundamente inmadura y la madurez del cerebro va de atrás hacia adelante en las niñas madurantes que en los chicos como todos vosotros habréis podido observar en vuestras aulas ¿qué sucede? que esa corteza prefrontal es básica para la atención es básica para concentrarme es básica para muchísimos aspectos de la vida pero cuando yo estoy estresado cuando yo estoy con miedo cuando he activado la amígdala cuando tengo el cortisol elevado automáticamente la corteza prefrontal se desactiva quien no se ha dado cuenta en alguna ocasión de su vida que está con miedo que está con angustia y no se concentra no se entera de lo que lee escucha una conversación pero no la está escuchando es como que superficialmente capta algo pero no puede captar en profundidad porque cuando esa corteza prefrontal se desactiva y deja de funcionar el cerebro no se entera de las cosas os voy a dar un ejemplo relacionado con la pandemia para que lo entendáis en la pandemia tuvimos todos miedo unos más otros menos yo en mi caso particular tuve mucho miedo en marzo y abril en primer marzo y abril estaba embarazada de un bebé de ocho meses y yo era yo era positivo de COVID y no se sabía si las embarazadas podían perder al bebé las consecuencias que podía tener en su organismo y fue un momento de muchísima tensión cada uno de nosotros a nivel mundial ha tenido miedo en algún momento unos más tiempo y otros menos tiempo pero todo el mundo ha pasado por una situación en algún momento de vértigo porque alguien cercano tuvo COVID porque uno lo tuvo porque se sintió solo porque se aisló porque se confinó por miedo en su trabajo en su empresa en gente que le ha llamado en ir viendo las desgracias en el mundo en observar las noticias a través de la televisión o los medios o las redes sociales es decir todos nosotros hemos pasado una situación de miedo en algún momento y ¿qué sucedió? que uno obedecía es decir había momentos y aquí no quiero meter ningún tipo de ideología política simplemente es un análisis cuando uno tiene miedo obedece no sabemos si con sentido o sin sentido me refiero mascarillas toques de queda daba igual uno obedecía ciencia cegado sin reflexionar cualquier cosa que le decían ahora se puede salir ahora no se puede salir ahora se puede viajar ahora no se puede viajar ahora cuatro personas seis, ocho, diez en España a diferencia de Latinoamérica no conozco exactamente todos los países pero conozco tengo pacientes de muchos de esos lugares las condiciones creo que no son tan sumamente duras como en España en España los dos meses claves de confinamiento fueron absolutamente terribles cuando uno no sabe y cuando uno tiene miedo uno no razona y uno se deja llevar por lo que dicen los demás por lo que dicen yo conozco gente bastante inteligente con bastante capacidad de discernimiento que ha hecho cosas rarísimas durante la pandemia para evitar contagiarse porque ha recibido un whatsapp de estos reenviados en múltiples ocasiones y se ha ido a comprar algo o ha pedido por internet algo sin contrastarlo con nadie ¿por qué? porque ese estado de miedo hace que uno no razone amígdala hiperactivada corteza prefrontal no funciona y por lo tanto me dejo llevar por un impulso por una noticia o por algo que aparentemente no tiene mucho sentido esa intoxicación de cortisol es básica porque uno de los grandes problemas que yo estoy observando como secuelas del COVID es fallos de atención fallos de concentración a la gente le cuesta muchísimo reflexionar profundizar en los temas hay como bueno esto es propio de los estados de miedo y muchas personas puede ser que a vosotros mismos os haya sucedido ¿qué más sucede? problemas de irritabilidad problemas de concentración problemas de memoria si a alguno le pasa quiero que entienda por qué le está sucediendo esto el hipocampo es una zona del cerebro que se encarga de guardar los recuerdos los recuerdos sobre todo del corto plazo con un gran componente emocional está rodeado es muy sensible al cortisol si uno está pienso en un examen y está muy agobiado por el examen y tiene tal tensión por el examen que puede ser que se sepa la materia pero en el momento que tiene que redactarla se bloquea y ese famoso se quedó en blanco no sé si se dice así en Latinoamérica pero en España se dice se quedó en blanco es decir ya no se lo sabe no es capaz de redactar nada esto significa que en ese momento el hipocampo se ha bloqueado por un exceso de cortisol bueno pues uno de los temas que tiene vivir en un estado de miedo durante meses es que nuestro hipocampo está más dañado y por lo tanto están existiendo problemas de muchas personas que dicen ayer justo comía con un buen amigo mexicano que me decía Marian he perdido la memoria o sea no me acuerdo de cosas básicas y de repente estoy con alguien y digo ¿y cómo se llamaba su esposo? ¿cómo se llamaba su hijo? ¿en qué trabajaba? esto es algo no digo que bueno pero cuando uno lo entiende uno se siente aliviado yo tengo un lema que repito muchísimas veces que es comprender es aliviar cuando uno se comprende se siente aliviado cuando uno no comprende cómo funciona su organismo va en la carrera van sucediendo cosas y son las circunstancias las que nos dominan y nosotros no somos los que tomamos las riendas de nuestra vida por eso yo insisto muchísimo en entender cómo funcionamos por lo tanto a nivel físico que ya lo hemos dicho a nivel psicológico irritabilidad fallos de memoria fallos de concentración y tristeza muchas y esta es una cosa súper importante muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes muchas tristezas patológicas provienen de vivir en un estado de amenaza en un estado de preocupación constante a lo largo de mucho tiempo hay veces que esto es fisiológico es decir imaginémonos que como estamos hablando a colegios uno dice voy a montar un nuevo colegio en Colombia por ejemplo y lo monta lo construye lo consigue alcanza a tener la financiación para pagar todo y de repente por fin lo abre cuando han pasado dos semanas de la apertura del colegio el que lo ha montado el que lo ha dirigido dice estoy agotado estoy triste no me ilusiona mi trabajo pero que después de todo lo que he luchado por conseguir esto cómo es posible que yo no lo estoy disfrutando bueno estado de estrés mantenido ha llegado tu cerebro y de repente dice apatía esto no es preocupante en el sentido que es fisiológico pero si se mantiene en el tiempo si uno nota que los pensamientos son intrusivos muy negativos muy obsesivos los pensamientos son a veces incluso de ideas de hacerse daño y esto lo digo porque hay veces que la gente le cuesta reconocerlo ahí hay que pedir ayuda es decir hay una parte que es normal cuando uno lucha contra algo o por algo durante mucho tiempo eso te agota te afecta pero si esto ves que ya te hace tener unos pensamientos muy negativos que te perjudican en tu día a día es buen momento de pedir ayuda y finalmente a nivel del comportamiento un estado de estrés mantenido genera aislamiento uno no quiere ver a la gente le cuesta disfrutar y ya en el caso que nos concierne lo que ha sucedido es bueno en España se denominó y supongo que en Latinoamérica el síndrome de la cabaña es decir cuando en España se abrieron las puertas y se dijo ya se puede salir a la calle ¿qué sucedió? que hubo gente que no salió y a día de hoy estamos en 2021 en el último trimestre del 2021 todavía existe gente que no sale a la calle que sale a lo mínimo imprescindible pero que no quiere salir ¿por qué? porque su lugar de confort es su casa esos estados de aislamiento son terribles para el cerebro por lo tanto tenemos nuestro diagnóstico estado inflamatorio de la mente de muchísimas personas a nivel mundial sistemas inmunes debilitados encima con un virus que está rondando ¿qué podemos hacer para gestionar esta situación? lo primero de todo es ser conscientes de cómo estamos a día de hoy y yo aquí hago dos preguntas me encantaría que las apuntarais y que luego en un momento dado que tengáis tiempo las penséis ¿qué ha significado el coronavirus para mí? y a día de hoy ¿qué he aprendido de ello? ¿qué significado es viendo en el pasado que he aprendido mirando hacia el futuro? ¿por qué? porque a todos nos ha enseñado algo que no disfrutábamos de las cosas pequeñas que dábamos todo por hecho que necesitábamos controlarlo todo no valorábamos las relaciones humanas es decir el ser humano es un ser sociable por naturaleza necesita vivir en su ciudad necesita sentirse querido necesita sentirse apoyado sonreído por los demás entonces esa sonrisa que recibimos por la calle ¿y por qué os digo esto? y esto lo enlazo y tengo la alegría de poder comunicaros que mañana el 25 de agosto sale mi segundo libro Encuentra tu persona vitamina que saldrá en Latinoamérica en unos meses pero ya tenéis mucha información y os va a gustar porque al igual que el primer libro trató del cortisol en el segundo libro me enfoco en la oxitocina y déjame que os explique por qué decidí hablar sobre este tema para que entendáis cómo esto nos puede ayudar con la pandemia yo había oído hablar de la oxitocina como médico que era la hormona del parto y de la lactancia y hasta ahí quedaban mis conocimientos hasta hace unos años sabía que era una hormona que se estaba estudiando para otros aspectos pero ahí me quedé había dado a luz a mi tercer hijo y estaba yo le estaba yo criando y ese día esa tarde le había dejado de dar de comer y me fui a un congreso de un fármaco nuevo de psiquiatría que presentaban en Madrid agarré el coche me fui al centro de Madrid a un sitio donde hay un parking horrible donde uno tiene que ir al subterráneo cuesta mucho aparcar y no es mi aparcamiento preferido de Madrid subí corriendo al hotel presentaron el fármaco y la persona que estaba cuidando de mi bebé me dijo vete viniendo porque era muy glotón porque él toca comer y entonces bajé de vuelta al aparcamiento y cuando me estaba acercando a mi coche un chico con una pinta regular me dijo dame las llaves y me empezó a gritar llamó otro tipo y yo tengo un coche pequeñito un coche rojo pequeñito que tiene muchísimos años pero al lado había un coche espectacular y yo creo que debió pensar me había puesto unos tacones iba con un abrigo bonito yo creo que debió pensar que yo era la dueña de ese coche y le dije no, no, ese no es mi coche y entonces vino hacia mí y yo en ese momento supe que me estaba subiendo el cortisol que la taquicnea que la taquicardia yo era plenamente consciente del cambio en mi organismo pero tenía un miedo horrible me subí al coche a mi pequeño cochecito arranqué un tío en moto me empezó a seguir esto parece como de película y cuando salía yo por el parking llena de miedo llamé a mi marido corriendo y le dije me han atracado pero no podía ni respirar ni hablar y mi marido me preguntaba pero estás bien pero te ha pasado algo y yo estaba no me había pasado nada pero tenía un miedo en el cuerpo horrible y fui corriendo por la calle hasta mi casa y subí y la cuidadora de mi bebé me tenía el bebé en brazos para que le diera de comer y yo estaba con el corazón sin poder respirar con una angustia vital agarré a mi bebé me lo puse y me se puso a comer y al minuto entró mi marido en el cuarto corriendo y me dijo ¿qué ha pasado? explícame ¿cómo estás? y yo empecé te lo voy a explicar estaba yo en el parking hace unos minutos entonces me mira mi marido y me dice ¿qué te has tomado? ¿te has tomado algo? ¿cómo estás así de bien? y le digo no, tienes toda la razón este pico de cortisol tarda varias horas en bajar le digo y no he hecho nada no he respirado no he tomado nada no he hecho ninguna técnica de meditación esto ha sido hace 10-15 hace 15 minutos entonces me quedé mirando al bebé y dije ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? y que en cuanto terminó de comer el pequeño me metí en internet me metí en una página que tengo de temas científicos y empecé a observar que había muchísimos estudios sobre la oxitocina y el cortisol y estos dos años me he dedicado a investigar la oxitocina ¿por qué? porque todos nosotros muchos de nosotros hemos tenido situaciones en las que hemos estado intoxicados de cortisol yo he hablado sin parar en conferencias en charlas en libros en artículos sobre cómo bajar ese cortisol pero acababa de descubrir una herramienta poderosísima que era la oxitocina claro no nos podemos poner todos a dar el pecho para empezar la mitad de la población que es hombre no lo puede hacer y la otra mitad no está en ese momento vital de su vida entonces ¿cómo de forma natural se podía potenciar la oxitocina? y eso me ha llevado a investigar estos años y especialmente en la pandemia ¿cómo poder hacerlo? la oxitocina os voy a explicar un poquito de ella es la hormona de la lactancia y el parto efectivamente pero es la hormona de la empatía de la confianza de la inteligencia emocional de los abrazos del vínculo es decir es la hormona que se pone en marcha cuando yo de repente estoy estresado viene alguien me regala una sonrisa y me dice todo va a salir bien y en ese momento de alivio lo que ha sucedido es que se ha activado la oxitocina pero ¿qué pasa? que van al contrario si por ejemplo yo voy corriendo por la calle porque voy estresado porque llego tarde a trabajar y hay un pobre en la puerta de una iglesia yo no le voy a ver porque ese pico de cortisol me tiene bloqueada la oxitocina y por lo tanto yo ese pobre de la calle no empatizo con él yo sigo corriendo señora que tengo cuatro hijos y no tengo con qué comer no le veo cuando uno está intoxicado de cortisol no conecta con las emociones de los demás porque fisiológicamente es así y esto es clave porque en un momento de miedo todas las cosas con las que podemos estimular la oxitocina o estaban prohibidas o no se podían conseguir menos las mascotas que por si hay algún amante de los perros o de los gatos o de algún animal porque me pareció muy interesante darme cuenta que durante la pandemia gente con mascota lo pasaba menos mal que la gente que no tenía una compañía y hay estudios que explican que cuando una persona ve a su perrito abraza a su gato acaricia automáticamente tiene un pico de oxitocina nosotros yo ahora quiero defender la oxitocina es la hormona de los abrazos y claro me diréis pero vamos a ver Marian vamos a abrazarnos en un momento donde está prohibido abrazarse efectivamente pero tenemos que saber que el máximo exponente y la persona máxima difusora del tema de la oxitocina a nivel mundial es Paul Zak un neuroeconomista americano que tiene un libro que se llama La molécula de la felicidad que trata y ha hecho todas sus investigaciones de la oxitocina y él dice que el ser humano necesita de media ocho abrazos al día bueno pues yo durante la pandemia en pleno confinamiento decía con tu persona burbuja abrázale ocho veces al día ya que no podemos irnos abrazando por la calle la persona que tengas que sea de tu núcleo más cercano pues a esa persona intenta abrazarla tocarla porque no tocarse es nefasto para el organismo el ser humano necesita ser tocado de hecho y esto ya lo explico en el libro de forma mucho más detallada se sabe que cuando un bebé nace lo que más necesita es que sus receptores de oxitocina se activen porque eso automáticamente genera vínculo genera paz y potencia el sistema inmune ahora mismo si hay algo que queremos todos aparte de estar bien físicamente y de la cabeza es potenciar nuestro sistema inmune y sabemos que con la oxitocina lo podemos conseguir cantar recibir un masaje dar un abrazo con comillas digo lo de darse un abrazo sonreír a otra persona con la distancia la mascarilla nos ha hecho mucho daño porque las neuronas espejo no han funcionado nosotros necesitamos vernos las caras empatizar con el de enfrente verle triste verle contento ver cómo se siente ahora en los sitios en los países donde podáis que la gente sonría porque eso generalmente cambia el organismo modifica el riego de sangre en la corteza prefrontal que ya os he dicho que es básica para nuestro organismo por lo tanto ¿cómo bajamos ese corteza? la parte de estimular profundamente la oxitocina el ejercicio el ejercicio es básico porque cuando hacemos ejercicio activamos una sustancia que no quiero que nadie se acuerde del nombre que se denomina BDNF factor neurotrófico derivado del cerebro que mejora nuestra capacidad de entender de comprender de memorizar básica para el organismo el ejercicio es buenísimo porque libera cortisol y cualquiera que lo haya hecho lo sabe la segunda es la voz interior es decir que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos cuidado con el autoboycott que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo todos nosotros tenemos una voz que va comentando la jugada has engordado tu jefe no te hace caso tu suegra está insoportable tu hijo es un lento eres un pesado tú eres eres culpable no lo vas a conseguir esa voz tiene un impacto directo en nuestras células en nuestro sistema inmune y en nuestros genes en tiempo real muchas veces esto lo explico con mucho detalle en el libro pero esto muchas veces cuesta desactivarlo en mi primer libro yo hablaba mucho de esa voz interior hay que educarla pero mucha gente me decía ¿y de dónde viene esa voz? en el segundo libro busqué la respuesta que más me convencía ello y diseñé un algoritmo un dibujo que se llama la grabadora y es como nuestra infancia y nuestros recuerdos han tenido un impacto brutal en la voz interior en la data adulta y cómo identificarlo y cómo hacer frente a ello lo tercero es rodearnos de personas vitamina las personas vitamina son aquellas personas con las que estás 5 o 10 minutos y automáticamente potencian tu sistema inmune la persona vitamina es aquella con la que estás un rato y mejoras da igual que haga un año que no la ves que 10 minutos y las personas tóxicas son aquellas que nos intoxican de cortisol nadie es tóxico de por sí pero hay personas que nos producen una subida de cortisol y nos intoxican de esa hormona y nos enferman por eso y esto también lo explico con mucho detalle en este libro por eso es tan importante gestionar las personas tóxicas muchos se han visto confinados se han visto encerrados en un ambiente donde había personas con las que no se sabían llevar bien con las que no había un trato saludable con las que no había un padre una madre un matrimonio que no funciona una pareja un hijo que es muy conflictivo tener esa persona dentro de casa ha aumentado los niveles de cortisol por tanto inflamación sistema inmune enfermedades cansancio crónico y eso es clave y eso es clave la cuarta es todo el concepto de la meditación o del mindfulness o de la oración yo siempre doy las tres opciones porque cada uno según sus creencias o según su forma de ser le puede ser más útil uno u otro ¿a qué me refiero? el mindfulness es la atención plena en el momento presente con técnicas de respiración la meditación está más enfocada según como cada cual lo puede hacer la oración es las personas que tienen una creencia sobre un ser superior y cualquiera de estas tres bien enfocadas son muy útiles y muy saludables para el organismo yo me acuerdo hace unos años trabajando en un hospital en Londres que le pregunté al jefe al que más sabía de temas de mindfulness y me dijo todo funciona siempre y cuando haya dos actitudes aceptación y abandono las personas que son creyentes tienen esta suerte de poder creer en un ser superior que les quiere pero hay un montón de técnicas que nos ayudan a conectar con la respiración con nosotros mismos y frenar el cúmulo de cosas hay que tener cuidado yo suelo recomendar sobre todo mindfulness meditación o oración para lo que lo necesite hay otras técnicas que no me convencen tanto porque he visto a veces efectos perjudiciales en las personas y para mí lo más importante es que el ser humano aprenda a salir de su estado de alerta y entre en su estado de recuperación esto en medicina en psiquiatría en psicología en medicina interna en fisiología en biología se denomina sistema nervioso simpático cortisol estado de alerta sistema nervioso parasimpático el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta el ser humano está diseñado para de vez en cuando estar en modo alerta y hacer frente a un desafío desconectar pasar al parasimpático recuperar el sistema inmune recuperarse mentalmente psicológicamente físicamente para volver a pasar al sistema parasimpático si vivimos siempre en modo alerta nos enfermaremos siempre siempre porque no nuestro cuerpo nuestro organismo y nuestra mente no aguantan vivir en guerra vivir en batalla real o imaginaria constantemente y finalmente la alimentación la alimentación es muy útil las dietas hoy en día son múltiples y hay miles de teorías hay dietas antiinflamatorias que son muy poderosas para estos casos yo en personas que han pasado situaciones de mucho estrés que han atravesado el COVID que se notan hinchadas inflamadas yo les recomiendo dietas antiinflamatorias y soy una fiel defensora y esto lo sabe mucha gente del omega 3 y de los probióticos el omega 3 desinflama potencia la red neuronal mejora las arterias y por el otro lado los probióticos tomados en el momento adecuado y los que son correctos nos regulan nuestro aparato intestinal por lo tanto si hacemos un pequeño resumen nos damos cuenta que cada cosa que nos sucede va teniendo un impacto a nivel físico y a nivel psicológico es decir todo lo que nos sucede nos afecta de alguna manera y lo importante es que seamos conscientes de ello como me ha afectado la pandemia soy mejor o soy peor persona como han afectado esto a mis relaciones sociales a cambio de alguna de las ideas de las ideas más importantes que yo tenía sobre la vida sobre la muerte sobre la enfermedad sobre el esfuerzo sobre el disfrute me encanta hablar filosofiar con mis pacientes sobre la evolución de sus pensamientos a lo largo de este año ser conscientes de cómo estamos si estamos tristes si estamos contentos si estamos agotados casi todos no conozco a casi nadie que no necesite unas vacaciones yo la primera si estás sufriendo problemas de ansiedad desde el canal te aconsejamos leer el libro el fin de la ansiedad te dejaremos un link al libro en la descripción y que si uno puede descansar y desconectar unos días más o menos largos esto es fundamental para el organismo porque esto no ha terminado es decir hay variantes la vacuna funciona casi siempre pero estamos viendo casos en los que es refractaria tengamos cuidado y aprendamos a cuidar nuestra mente para que esto no nos pueda una mala pasada a nivel psicológico ser prudentes saber quiénes son mis personas vitaminas saber cuándo me estoy quemando saber cuándo estoy a punto de romperme saber cuándo mi organismo me está hablando y me dice cuidado te estás yendo estás yendo demasiado al límite porque nos cuesta escuchar a nuestro organismo y cuando lo escuchamos es porque ya nos hemos roto y el organismo nos va mandando señales a lo largo de nuestra vida para avisarnos de que las cosas no van bien y finalmente una última idea vosotros estáis en el ámbito educativo y habéis tenido un reto terrible que es las clases online es decir mucho seguro que me habréis escuchado porque yo soy una fiel defensora del mundo offline para estar bien preparados en el mundo online estoy convencido que los países que empiecen a incorporar a sus alumnos a las aulas notarán un cambio en la capacidad de estos niños de jóvenes adolescentes de prestar atención observaréis que a veces falta motivación que están dispersos porque esa corteza prefrontal con tanta pantalla pues ha tenido sus consecuencias paciencia iremos dando poco a poco tips para que esto ayude esto es como yo a veces lo llamo el detox del online en muchos sitios en España sobre todo se ha recomendado este verano desconectar la menos pantalla posible porque cuando uno sabe conectar bien con la vida real sabe gestionar bien su mundo online ¿qué sucede? ¿qué es lo que nos llega a través de la pantalla? nos llegan alertas y esas alertas activan todo nuestro sistema y nos ponen me querrán me habrán puesto un like me contestarán ¿habrá pasado algo en el mundo? y eso nos impide desconectar y estar tranquilos por eso que sea yo quien domine el dispositivo y no el dispositivo a mí cuando sea estrictamente necesario me meto y lo hago una cosa a la vez no existe la multitarea está más que demostrado que es una alternancia continuada de la atención cambio de foco de atención de uno a otro por lo tanto lo que hago lo hago y cuando desconecto pongo modo avión o cuando estoy con un ser querido el teléfono en el bolso en el bolsillo en la mochila en la habitación porque no hay nada que valoremos más en esta vida es que nos presten atención con todos los sentidos y la pantalla ha hecho que hoy en día tú estás en Zoom pero estás haciendo cuatro cosas a la vez no estás pendiente estás con alguien y cuando por fin tienes a alguien de cuerpo real estás en el teléfono con alguien que está conectado yo lo que pido lo que sugiero es que aprendamos a valorar a las personas cuando las tenemos cerca que si tenemos a alguien por Zoom por Teams por Whatsapp por lo que sea que estemos pendientes de esa persona que evitemos al máximo la dispersión porque esto ayudará que cuando todo esto pase nuestro cerebro se quede lo menos tocado posible hacer un사 plástico y el